Hola a todos, estimados viajeros. Ayer le dije en un video básicamente lo que pensaba de esa locura de venderlo todo en Cuba, de venir a Rusia con su familia. Sin embargo, hoy te voy a hablar en 5 minutos, una guía de lo que considero efectivo para poder tener un viaje tanto de migración o de negocio y que realmente todo te pueda salir bien. Vamos allá. Así que sin más preámbulos, me presento. Estimados viajeros, mi nombre es Ramiro Rodríguez y esto es Un Cubano Ruso Te lo Conto. Y hoy te estaré contando 5 aspectos muy importantes para que puedas tener éxito en tus viajes a diferentes lugares del mundo, pero especialmente si eres de los que planeas venir a Rusia con el fin de echar para adelante, como aquel que dice. Esto es lo primero que necesitas tener en cuenta. Garantízate primeramente tu pasaje de ida y de regreso. Es muy importante tenerlo, pero junto a esas dos cosas necesitas tener también lo que se llama una reservación de un hotel y aunque no la vayas a usar, después te diré qué es lo que debes tener en cuenta para que sea efectiva y económica tu renta. Sin embargo, dentro de esos dos requisitos antes mencionados, necesitas también tener tu viaje asegurado. Un seguro médico garantizará tu estancia y te podrá librarte de cualquier problemática que se te pueda presentar en un momento dado. Y si sabes o quieres saber cómo tener un seguro médico justo aquí, te estaré dejando un número de teléfono para que contactes a esa persona que te dará un maravilloso servicio y asegurará tu viaje. Garantizarte una renta de esas que se encuentran en booking con un precio maravilloso y que no es básicamente un apartamento porque no te puede dar el lujo de venir a gastar tu economía en renta por 90 días porque te comen. Básicamente necesitas una renta compartida, repito, de esas que se encuentran en booking, no donde hay 10 y 15 y 20 cubanos metidos en un apartamento porque eso no es efectivo. Una renta encontrada en booking económica compartida donde tienes tu espacio simplemente para descansar y que sea lo más económico posible que de esa manera te permita con lo que ganas ahorrar, comer, descansar para continuar trabajando por el tiempo que aquí vas a estar que por supuesto son 90 días, no más. Una vez dicho esto, entonces pasemos al tercer paso. Maravilloso fuera que esta renta fuese en las afueras de Moscú, no en el centro de la ciudad porque es bastante complicado, el azote inmenso que da la policía hacia todos los que ve con una pinta diferente pues es abismal. Para que te evites todo eso bien lejos de la capital, allí donde básicamente te rentarás es donde debes pasar a ese tercer paso que precisamente es encontrar un trabajo al menos en el que puedas recibir una paga diaria. Asegúrate si tienes algún amigo, si tienes un conocido antes de venir de poder cotizar todo esto para que una vez que llegues automáticamente comiences a elaborar las diferentes cosas. Si tú eres doctor, si usted es especialista, no crea que va a trabajar en lo que usted básicamente estudió o se preparó en Cuba, no. Usted va a venir a pelear y a meter el cuerpo y va a pelear en todo lo que le parezca, pero siempre muy cerca de donde vives y sobre todas las cosas en las afueras de Moscú. Existe un grupo llamado Un Cubano en Rusia, grupo de Facebook, quien te hable es a la administradora, ahí se publican muchas cosas que tienen que ver con trabajos. Ahí podrás encontrar de esta información, la cual también te la dejaré en la descripción del video. ¿Cómo accedes a la descripción del video? Si estás viendo el video a través de tu teléfono celular, toca el título de este video y podrás ver toda la información que ahí se encuentra en la descripción. Muy importante que te busques un trabajo donde no tengas que pagarle a nadie para que te permita trabajar, porque esto se traduce en estafa, como tampoco que tengas a intermediarios donde básicamente es tu economía mengüe. Trata de contactarte directamente con quien tiene esa variante de trabajo para que sea efectiva tu laboral. Debes tener en cuenta, y este es el cuarto punto, que para poder llevar a cabo todas estas cosas, debes conocer que la ley dice que no es posible que un extranjero trabaje. Por lo que si la policía te agarra en el hecho, automáticamente te llevará a juicio, y eso implica ser deportado. Pero si no te quieren llevar a juicio, es porque te van a extorsionar, porque cada vez que te vean te van a pedir dinero. Por tal razón necesitas tener una apariencia como la tiene una tal. Necesitas no vestirte extravagosamente, ni estás pensando en comprarte los mejores tendings, ni los mejores abrigos, porque eso es lo que te distingue del resto de las demás personas. Tienes que estar bien integrado a la sociedad en cuanto a la manera de vestir y de actuar. Mantén un perfil bajo. Recuerda que viniste con el objetivo de pelear, de echar para adelante, con el objetivo de poder trabajar. No te puede dar el gusto de gastar la economía, la poca que ganarás, en cada una de las cosas que verás, porque te desfasarás de tu plan. Que posteriormente es simplemente venir con el objetivo de trabajar y, después que hayan logrado esto, regresar. Pero vamos al quinto paso. Si eres capaz de mantener esta conducta por el espacio de tiempo que aquí estarás. Si son un mes, dos meses o exacto, que son 90 días, realmente podrás tener éxito. Una vez que hayas terminado toda esta jornada en la que hayas viajado, asegurado y con tu pasaje de regreso, si todo te ha ido bien en cuanto al tema del trabajo y demás, posteriormente podrás regresar a Cuba. Y ahí es cuando entra en juego la economía que ya habrás ahorrado, que habrás guardado y que la pondrás en función de hacer las compras pertinentes para que posteriormente puedas regresar a tu país. Y una vez que regreses, primeramente, no incumples la ley. Segundo, no te vas con las manos vacías. Y una vez que llegues allí, pues podrás vender todo cuanto habrás adquirido. Y de esa manera, invertiste en un viaje. Y pagaste una renta lo más económica posible, pero sobre todo las cosas, cuando te regresaste, lo hiciste con las manos, no vacías y multiplicaste tu economía allí. Así se traduce un viaje de éxitos. Así es como la gran mayoría de los países del mundo o los natales de diferentes países van a diferentes u otros lugares con el fin de poder trabajar y ganar una economía. Hay quien pide un préstamo, hay quien lo hace con una economía que tiene ahorrada. Yo no te sugiero que pides un préstamo, pero si tienes una economía ahorrada, lejos de invertirle en cosas que no son factibles, esta es la manera exitosa en la que realmente podrás tener éxito a la hora de venir, trabajar y regresar a Cuba. Estimado viajero, te aseguro que haciendo estas cosas de esta manera, podrás tener éxito en cuanto a tu viaje. Pero te diré más, cuando te propongas regresar allí, necesitarás saber cómo hacerlo. Por esa razón, te dejaré justo aquí detrás, cuando este video termine, uno explicándote cómo es que puedes tener éxito al viajar con tus kilogramos, ya sea 120, ya sea 79 o los permitidos por las diferencias aerolíneas. Tenga en cuenta estas cosas y da un vistazo a ese video porque también te instruirá. Quiero decirte que si de algo te sirve esta información, por favor, que le deje un like. Si eres de los que ya has hecho este tipo de viajes o consideras que me falta algo en esta información, pues simplemente déjamelo en los comentarios. Y si realmente te agrada lo que aquí se publica en este canal, no olvides suscribirte y activar la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que comparto un nuevo video. Te deseo un maravilloso día. Éxitos, estimado viajero. Recuerda que el éxito de tus planes y de tus viajes depende de ti, depende de la información, y de la disciplina que puedas tener.